Música Cuarta señores, se vinieron El greyes y el pescado Y la gente, ábrase señores Música 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 Fue allá por los alamitos Donde lo vieron correr Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron El corcel Música Lleva una marca del rancho Donde se crió de potrillo Es un freno Bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachioso El frenito En escalón California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos Y a todos había ganado En San José y en Estado En Modesto Y otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas Y las cuartas les bajaron En doscientas El frenito Y así había Adelantado En trescientas Con la faja Al príncipe Destronaron Destronaron Música Ahí le va mi compa Javier Y para todos sus hermanos Uyuy Música 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 Música